Bueno desde el micro espectador hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en el servidor de Hypixel Contra unas duels, contra mi hermano No sé si se habrá sonado del todo bien, mira no me tocaron bloques, genial, increíble Ya deja de disparar con pechita No, nada, no Ay ¿Qué? A ver, que yo sepa, yo conozco un grupo, un truco, que es este, ese grupo no salió A ver A ver, ya ok No, no, espérate, espérate Ok, a ver, vamos a recoger por aquí Entonces ahora yo hago así Bien Un poco A ver, vamos a coger, si, 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 si A ver Tengo esto A ver, que yo sepa, aquí 1.2.3 Uy Hola, ahí está ya ok entonces yo ahora voy a hacer asi agarro este cojete por aca ¿que? me queme jaja a ver vamos a ver ah no están bien armados no 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 se que tiene no se que que deje un poquito ahi por si acaso are you kidding me a ver asi que caí are you kidding me eee armorer no esta por ahi no ya ok entonces ahora lo que hago yo seria recoger esto aca no 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 vamos a hacer asi el ariel tiene ok que yo ni siquiera tengo ahi 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 aher vamos a ver yo voy en el lugar en el lugar yo voy en el menos 4 en el cuanto ya ok ok bien es que 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 bien bien y y y Vamos a ver por aquí Ahí Y ahí así Y ahí Y ahí Y ahí Ya, ¿qué hay? Uy, casi ¡Suscríbete al canal! bien ya a ver ya ya ok what no sabía que no había nada más dentro del pavo ya ya hago así recojo ya ok ok ya eeey era era estaba haciendo daño gracias 1 ya 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 No Mira, ahora recién lo pudo hacer bien Oh my god, ¿cómo empujas tanto? Ahí está, ya ve Vamos a ver Ya ve Oye, como que no te empujo ¿Es en serio? Es como de Limits Ok Ya ve Ya Uy, casi What Oh, casi Ahora sí Acá ahí ¿Es en serio? Lo que, lo que Ya ve Me tiró una poción sin querer Ya ve Ya ve Ok A ver A ver ¿Dónde estoy? Estoy acá ya Ok Bien Bien Estaba corriendo No, el mismo mapa Este más o menos me gusta Este me gusta más o menos No es como para decir el mejor mapa de todos Pero Ya, ¿eh? No es como para decir el mejor mapa de todos Ok, lo que pasa es que lo que es bueno que tiene el kit que tengo yo es que tiene pociones de resistencia, entonces te disminuye el daño en un 50% Y tú tenías los trajes de diamantes al lado Ya déjame tomarme mi poción ¿What? Es una poción de resistencia, es el kit muy OP, vale caro Ese no es OP, este kit es OP al igual que estás ocupando tú, para que aprendas Deberían sacarla Muy abusivo ese kit Por ejemplo el scout tiene la velocidad, en el tuyo son las partes de diamante Y no te convien, y las partes de diamante es como que no perro vaca Los cofres no entoigan me caes, los cofres no entoigan nada Ya ok, entonces yo ahora le hago así Como manzanación Lo que yo hago yo Es hacer así Miren por aquí Uuuuuh Ya Ahorita Ya Ya Y este es para mí, entonces este es para mí Eh, que se me legué esta cosa Y tu resistencia está muy OP Pero duran 15 segundos nomás Pues no duran No duran toda la partida Pero igual se va Entonces yo ahora lo hago así 7 Ah ya Esta pasa no se va mucho Ya Sigue Final Me salvaron las TNT Sigue Ahora ¿Qué es el código? ¿Qué es el código when we lightning ¿Qué es el código? Uh No Ya Ok La No se cae Se activó una antinota Claro, con más like el cliente No estoy demorando bastante en realidad Y eso no es bueno Eh, what? Ya eh Agua así, así Detecto esos bloques LOL Hay bloques que se caen ahí Pero por qué? Yo quiero esto Ya, ok Ya Ya Ok Jajaja, ya se devolvió No 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 ¿Qué pasa? Ok Oh my god ¿Es en serio? Ahí está Ya entonces hago así Ahí Bien Ni siquiera me tocaste Ni siquiera te toqué Entonces ¿Cómo te maté? No sé Por saca te tiré para atrás Y ahí te hice un combo Si tenía velocidad ¿Hola? Gracias Hypixel Gracias Muchas gracias Muchas gracias Hypixel Te amo Te amo Hypixel O sea ¿Cómo voy a colocar cinco bloques Y después aparecen? Oh my god Oh Oh ¿Qué? Ya ¿Qué? ¿Qué? Ah, ok Entonces podría dedicarme a Subir por aquí Pasar por acá Y loot No, no, no Claro, a ti te colocan los bloques A mí no, a mí me ves el techo Desaparece Es una porquería estos bloques Es una porquería No, no, no No, no, no No, no, no Por favor Ok Ok, a ver, a ver Me suicidé ¿Qué voy a hacer con 6 de vida? No, y está ahí al borde Lo peor de todo está ahí al borde He tirado a una velocidad Ahí te pasa por tratar de cerrar Ah, ¿cómo es esto? ¿Pero yo voy pasivamente por aquí? ¿Pero por qué no dan el terpen? ¿Es como un hack o qué? No, nada Me demoré mucho, ¿cierto? En efecto creo que me demoré mucho Ah, ok, entonces aquí no tengo el otro Ah, vamos a ver Ok Ok bonita ok ok Pero es que me dio mucha inspiración Es enserio La espada vale caca 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 Lo creo que yo lo hago Llegamos A ver, ahí, tengo aquí, tengo acá, tengo acá, y tengo acá. Entonces, cuento, no me sigo, ya no importa, a ver, a ver, tenemos esto, tenemos esto, ya, ok, eso es serio, Ari. Ok. 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 ¿Ok? ¿Ok? Bien ¿Ok? ¡Lol! ¿Qué es el coche? ¿Claro? ¿Y a mi? ¿Lo has hecho? ¿Qué es el coche? ¿Para? No sé, no está ahí caído Entonces Era Ahí Lo mejor de todo es que esta me la lleve con un clutch guard Un clutch guard es como que te caes pero en realidad no, es como el bloque para evitar que te caigas Ya sube Entonces yo ahora lo que hago sería Adiós Ok 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 Fíjate ¿Te pegue por detrás? ¿O es porque tú estás ahí un poquito El hacker eres tú porque yo te pegue para un lado y estuviste volando para el otro lado? ¿Tú te pegue por detrás? ¿Tú te pegue Pい? ¿Tú te pegue por detrás? ¿No? 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 ¿Okey? ¿Y apuntes? Oh my gosh Adiós, te quemaste. Claro, te quemé. Si estoy con una espada que quema, te quemaste por quemadura. Obviamente, te quemaste por quemadura, no te vayas a quemar por algo que no se afo, o sea, qué perro baja. ¿Qué? 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 Mira, encima no se colocan las cosas. A ver si. A ver, vamos a hacerlas así. ¿Qué? ¿Ya abriste, eh? ¡Bien! ¡Esperaste! ¡Ja, ja, ja! Tengo que acostumbrar a jugar con este kit. A ver... ¿Qué hago uno? ¿Qué hago dos? ¿Ok? ¿Qué? 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 No, me morí por quemadura. No, ya me morí. Es que... Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like y perro vaca. ¿Cómo fue tu experiencia? Adiós, maestro. Así que no despedimos... Ah, ¿dónde estás? Aquí. Nos despedimos... Adiós... Despidete. Adiós.